Si los jovencitos Ahora me ves Como el pasado que no volverá Como el amor que sin amor se fue Como la historia que llegó al final Como la piedra que te hizo caer No sé quién es Si te preguntan me vas a negar Que no conoces mi nombre también Que el sentimiento sepultado está Que fue un error que lastimó tu ser Tal vez Te conozcas tu pasado Pero mi amor en la sombra Y así aclamaste también Yo quise mirarte en luna y eras luna de otro cielo Y yo quise mirarte en luna y eras luna de otro cielo Y me escondiste en la penumbra de tu vida Y un secreto Y un secreto Me escondiste en la penumbra de tu vida Y un secreto Un secreto que la gente sabe ya Y que todo el mundo sabrá Aunque lo digan por cuento Yo quise mirarte en luna y eras luna de otro cielo Y me escondiste en la penumbra de tu vida Y un secreto Y un secreto Para la niña Luciana Núñez Y la doctora Paula Gutiérrez Para los lindos niños Matías Enrique María Ángel Y Gerard Ramírez Ahora te irás Como el errante en su camino fiel Otra aventura llenará tu ser Dios me perdone porque eres mujer Solo Dios puede perdonar el mal Mi vida cruel Como el culpable me sentí al final Haciendo cosas por tu voluntad Como un ladrón a tu casa llegué Por tu belleza me dejé arrastrar A lo que es conozca tu pasado Quiero mi amor en la sombra Y hacia tu amarte también A lo que es conozca tu pasado Yo quise mirarte en luna y eras luna de otro cielo Y yo quise mirarte en luna y eras luna de otro cielo Me escondiste en la penumbra De tu vida De tu vida De un secreto Me escondiste en la penumbra De tu vida De un secreto Que me escondiste en la penumbra Que me escondiste en la penumbra De tu vida De tu vida Gracias.